Es decir, la conciencia la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cienuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Por lo tanto, considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Ahora, solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida, será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos a nuestro programa! Acabáis de ver un clip de la película El Mar Adentro. Y hoy tenemos un hombre que tiene una enfermedad terminal y está considerando la eutinacia. He bebido con la enfermedad de Lampington por 3 años y estoy considerando la eutinacia. Esta decisión es muy complicado y necesito la ayuda de todos los conocimientos de los expertos. No quiero ser una carga a mi familia, pero también no quiero hacer esta decisión sin saber todo de lo que puedo. También tenemos dos expertos que discutirán el sujeto de la película la eutinacia y la controversia de ella. Nuestros invitados son Papa Amy. Soy el Papa Amy. La eutinacia es un sueldo muy controversial y la mayoría de las religiones del mundo creen que la eutinacia no debe ser practicada en ninguna situación. La iglesia mía, la patólica, está de acuerdo con este punto de vista. La vida humana es muy sagrada y los humanos no pueden decidir cuándo termina su vida. Ese depende de la voluntad de Dios. Y la geniosa médica, Dr. Adi Darvalf. Es una grave necesidad que directo tomando nuestras opiniones y con la ayuda de su familia, hace una introspección para decidir lo que es en su mejor interés. Tomando cada caso de forma individual, debería nuestra ley. Aquí tenemos el Papa Amy. Papa Amy, ¿podrías decirnos un poco de su opinión en el contexto de la religión? Pues la iglesia católica ha emitido una declaración sobre la eutinacia y las enseñanzas de mi iglesia condenan la eutinacia como un crimen contra Dios y un crimen contra la vida. Porque la eutinacia da a los humanos la habilidad de fingir que son Dios y eso no es bueno porque solo Dios puede tomar estas decisiones sobre la muerte. También tenemos Dr. Adi Darvalf. Doctora, ¿podrías decirnos un poco de su opinión en el contexto del médico también? Pues tengo un estatístico y en este estatístico, 42% de personas o doctoras tienen una objeción eutinacia al suicidio existido y 31% de doctoras tienen no objeción a eutinacia. Pero en mi opinión es la vida de Derek, así Derek debería tener las opciones para eutinacia. Pero Dios ha creado a Derek y por eso no es completamente la vida de Derek. Es la vida de Dios y Dios puede decidir. No, porque Derek no cree en Dios, en los Dios. Pero no importa. Es la vida de Derek porque Dios ha creado a Derek. No es su vida de Dios. No, no es su vida de Dios. No, Derek. No, no, no. Y ahora tenemos a Derek también. Bienvenidos, Derek. Voy a decirles mi historia. Pues mi familia es muy religiosa, pero no soy. Pero no quiero ser una carga a mi familia tampoco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si moriré, no quiero causar más daño a mi familia si creen que no voy al cielo con Dios. Entonces, ¿hay una manera para matarme con asistencia sin cometer una crimen contra Dios? Pues Derek, no creo que es posible usar la eutanasia sin cometer un crimen contra Dios porque con la eutanasia los humanos están fingiendo que son Dios y eso es malo. Pero eso es similar a los doctores o los médicos que salvan las vidas de las personas como alguien en coma y por eso están fingiendo que son Dios. Pues creo que eso es distinto porque la vida humana es sagrada y las enseñanzas de la iglesia es similar porque dos médicos no me estoy terminada. Papa, a ti te toca. Pues yo iba a decir que la vida humana es sagrada y por eso prolongar la vida humana es distinto y es una cosa buena, pero terminar la vida contra la voluntad de Dios es distinto y eso es malo. No, pues... ¡Ay, no aguanto más! Quiero saber sobre la ley. Dime, por favor. La ley es distinta en cada estado del país, pero en la mayoría de los estados es ilegal y mi iglesia está de acuerdo que la eutanasia debería ser ilegal. Las opiniones de su iglesia no importan la ley porque hay una separación entre los estados, o el estado y su iglesia. Pero con una ley general es imposible incluir todos los casos y los detalles distintas en cada caso, así no debería ser una ley general. Pues creo que debería haber una ley general porque en todo caso, no debería ser la eutanasia en ningún caso. Y la iglesia católica cree esto y mi iglesia tiene una presencia muy grande en el mundo. Ok, tu iglesia tiene una gran presencia en el mundo, pero en todo o la mayor gobiernos en el mundo, hay separación entre la iglesia y el estado. Así, las leyes del estado no son afectados por la iglesia y las opiniones de la iglesia. Porque no tenemos suficiente dinero, ya acabamos de tiempo. Lo siento, gracias a sus expertos y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!